Música 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 Y bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack Y he estado de vuelta con los compas en una ruleta Lucky Vlogs Por si alguno nunca ha visto una ruleta antes voy a explicar como se juega y como se gana esto Porque el que gane se va a llevar un chuletón del Mike Básicamente vamos a hacer 5 flechas y tenemos que disparar a esa ruleta de ahí enfrente y en función de lo que pasa Uy Trolli Me dispara en el trasero Eso es la espalda eh Solo Trolli no me dispara en el trasero El juez por uno Son una ruleta Si ¿Que pasa? ¿No reconoces la ruleta cuando la tienes delante? Es que es muy fea Si te la he copiado de tus videos Oye Como que la he copiado eh He copiado Y pueden pasar 3 cosas chicos Lo mas probable es que fallemos porque esta muy lejos Nada que has fallado y no tienes Lucky Vlog Lo segundo que puede pasar es que le des a un color entonces tendríamos que abrir el el Lucky Vlog que hay atras de ese color Por ejemplo si te toca rojo te tocarían Wuuu Lucky Vlogs de CLT No vale Ah era ejemplo era ejemplo La ultima opción es que le des al color negro Si te das al color negro Pues tendrás que ir a la puerta NEGRA Que pasa Tiene mala pinta Tras la puerta negra Están los Lucky Vlogs negros No los estoy discriminando por su color Pero son los malos Son los Lucky Vlogs del lado escuro Entonces eh Son Lucky Vlogs que 100% son malos Y que te van a traer pues maldiciones Y te llevan a la cárcel Ya 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 A lo mejor son de mayo En fin Empiezo yo vale Porque vosotros sois mis invitados A mi vida Una vez Una vez tengamos todos Lucky Vlogs Hay que hacer Ah si si Lo mas importante Ya se me olvidaba El objetivo consiste en lo siguiente Hay que abrir todos los Lucky Vlogs que podamos Para armarnos hasta los dientes Y hacer un enfrentamiento final Y gana El que menos veces muera Uh Pues yo ya he perdido Uuuu 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 Mira aquí me voy perdiendo Como iba diciendo Yo me ofrezco voluntario A ser El que estrene la La ruleta Pero tu por que Porque los Lucky Vlogs se acaban Y no quiero quedarme sin No Que te has pocho Por cierto Algo que no he dicho La ruleta te pone borracho No Charalino Te ves muy guapo esa noche No ves niño Jajaja Que imposa tu déjate llevar ¡Negre! Oh no creo que he fallado Jesús Me cuesta mucho apuntar No Jajaja No Te he fallao Eh Pues no te rías Se me reiré yo cuando te toca a ti Voy a darle al amarillo Donde pongo el ojo Pongo el anflip Jajaja Es que soy ciego Concentración ¡Cara de peras! Que es mi estrella flecha Amarillo No puede ser Jajaja Espera Que es muy difícil ¿A que le he dado? Tres negros uno fuera Tres negros uno fuera y uno rojo No quiero empezar No es justo Bueno Empiezo por el rojo Empiezo por el rojo Venga va Por favor ¡Una espalda! Algo bueno al menos ¡Pero que suerte! ¡Uuuu! 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 ¡Al menos si tengo suerte! ¡Al menos! ¡Una espalda explosiva! ¡Pero que eso no valía esa muerte! ¡Ha matado a Trolli! Perdón Perdón Trolli perdón Y ahora Me enfrento No pítame la muerte A la puerta negra No te quito la muerte Te ha tocado por estar cerca Oye Y ahora si estáis tan que morís No me hagas responsable Eh Bueno Va el primero Uno Dos Y tres No puede ser tío Ya vamos empate ¿Qué te ha ido el play? Ya lo pongo en peaceful Ahí, 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 ahí Y tengo que abrir dos más como estos No fastidies ¡Hola, hola! Que se nos quema el mapa ¡Nos quema el mapa! ¡Nos quema el mapa! ¡Cuidado te soplo! Te soplo Trolli te soplo ¡Fuuu! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Por aquí hay agua! ¡Agua! ¡Agua! Alía Pero no hay una unidad antiincendios por aquí Me cago en todo el mapa tomar por saco ¡En un momento! ¡Sí! ¡Lo mamero, lo mamero! ¡Lo mamero! ¡Lo mamero! ¡La manguera! ¡Aaah! ¡Aaaah! 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 ¡Han muerto todos! ¡Han muerto todos! ¡Han muerto todos! ¡Han muerto todos! ¡Vale, chicos! Creo que ya se han ido los conejos ¡Poemos seguir con el video! ¡Madre mía! venga quien quiere ver como abre el ultimo quien quiere verlo venga acercate 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 si tiene huevo los tienes bien puestos ahi te atreves me he dado Wider me he dado Wider tome leche tome leche me muero leche pero quita el efecto de porque aún voy 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 leche bebe no me ha dado tiempo a verlo me has engañado y luego decís que mi querido no es real madre mía estaba demasiado caliente esa leche a ver se acabo el espectaculo se acabo el espectaculo siguiente quien va a ser el siguiente que se enfrente a ruleta yo yo se lo digo yo lo ha dicho antes timba yo 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 eh por cierto la conclusión de mi turno es que he conseguido una espada uah revienta me hace daño a mi también pero revienta de un solo golpe como comp让 con ethygov mira a a a ver hay 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 que usarla distancia hay uh aprendiendo a usarla jajaja ya podrás defenderte cuando te toque en tus coffee blocks a ver va timba te toca antes de que empezara tu turno habéis dicho que iba a perder y mirar el marcador uuuhuuhu vamos a ver tu suerte que hemos roto el mecanismo ya no puedes tirar timba se acabo el video hasta luego pues venga tira 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 vamos 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 cuidao uuuh esta borracho esta borracho cuidao timba no falles eh que potra negro uuuh 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 este 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 es amarillo o el negro amarillo amarillo uuuh 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 que el gordito este ha quitado la techera uuuh 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Troll Potion. Random F. ¿Te atreves a tomártela? ¡Fuero! Tengo visión rara de mapos que veo como que esa casa se está quemando entera. ¡Hala! Fue bonito mientras duró, Trolli. Aún recuerdo aquel día en el que te pedí leche y me diste lava. ¡Ay! Viejos tiempos. ¡Y me queda el azul! Joder, pero que suerte tuviste, si es el más malo. ¡Este es el mío! ¡Ah! ¡LokiBlogs Hacker! ¡Quita que no es de aquí! ¡Que ya me viene! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Hala! ¡Mira! ¡Unos pantalones de fiesta! ¡Los pantalones del navegador de Firefox! ¡El que nadie usa! ¿Y qué hace? ¿Te protege contra explosiones? ¡Que me ha dado a mí de explosión! ¡Y eso que tenías una pechera! Tienes que abrir dos LuckyBlogs negros y esos pantalones no te van a proteger. ¡Ven, pero acércate, perrito! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale! ¡Pero si no ha salido nada! ¡Ay, cuidado! ¡Otroraptor.exe! ¡Vamos a salir! ¡Es parte ideal! ¡Es parte ideal! ¡Es parte ideal! ¡Venga, va! ¡No le tomo a nada! ¡No le tomo a nada! ¡Si le tomo a algo! ¡Si le tomo a todo! ¡¿Qué pasao?! ¡Ah! ¡Me ha matado a otro conejo! ¡Pero, pero de dónde salen estos raptors?! ¡No lo sé! ¡Si no les he invitado al vídeo! ¡Por hecho, está cabreado! ¡¿Quién va ahora?! ¡Me toca, me toca! ¡Me toca, me toca! ¡Tú primero, parta! ¡Tú primero! ¡Venga! ¡Que mucho te reías cuando yo tiraba! ¡Ahora te toca emborracharte a ti! ¡Lo que no tengo! ¡Es como te cabe esa armadura! ¡Nadie lo sabe! ¡Que espera! ¡Que espera! ¡¿Cómo te has podido meter ahí?! ¡Estoy a universal! ¡Estoy a universal! ¡Dale, dale, dale! ¡Naranja! ¡Otra, chaval! ¡Venga, va! ¡Segunda flecha! ¡Pah! ¡Un negro! ¡Vamos! ¡Es falta que tú puedes! ¡Otro negro! ¡Eh! ¡Naranja! ¡Oye! ¡Que solo Trollino me dispara en el trasero! ¡Ele he dado mal naranja! ¡Es verdad! ¡Que está! ¡Casi falla, chaval! ¡Eeeepa! ¡Que está el más ciego que yo! ¡Gatillazo! ¡Ele he dado bien o le he dado mal! ¡Mal fatal! ¡Es que es acercarte para ver! ¡A ver! ¡Recuento, recuento! ¡Es que no veo muy bien! ¡Has hecho dos negros! ¿No? Si, uno negro, otro negro y una naranja ¿Te falta un tiro, no? ¡No! ¡Que guapo! ¿Qué? ¡Ah! ¡El amarillo! ¡Mi botón no! ¡Mi botón no! Mi botón no es un botón sorpresa O sea, es mío y no se abre ¿Pero es amarillo? ¿No podría abrir la puerta amarillo? ¡Venga, vale! Lo contaba por amarillo ¡Es eso! ¡Doee! ¡Dale, dale, dale! ¡Empiezo por mi botón! ¡A la amarillo! ¡A la amarillo! ¡Lo compartimos, eh! ¡Que me he recibido! ¡Vamos! ¡Que se va a salir! ¡Ale, dale, dale! ¡Que asco! ¡Que bien, eh! ¡Que bien! ¡No ha salido nada! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Mira! ¡Espere! ¡Vale, dale! ¡Tú pones el... ¡Y yo con el otro! ¡Ya volve! ¡Aaaah! 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 ¡Que me pongo los pantalones de fiesta! ¡Aaaah! 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 ¡Que cumbiones me mando! ¡Uy, sí! ¡Vale, te toca abrir uno naranja! ¡Los de Trollino a través! ¡Ada, miti! ¡Ada, miti, miti! ¡Monte, ponte! ¡No, no, no! ¡Ya no quiero compartir! ¡Me pongo yo! ¡Aaaah! ¡Eeeh! ¡Que es cierto! ¡Queeeh! ¡Queeeh! ¡Tom, tom, tom! ¡Mira, Esparta! ¡Me cago en tu suerte! ¡Pero toma! ¡Esa es tu suerte! ¡Hala! ¡Asqueroso! ¡Eso es lo que se merece! ¡Que me ha roto el mapa! ¡Que hemos tenido que cambiarlo y todo! ¿Que más te toca abrir? ¡Me toca abrir dos negros! ¡Porque así soy yo! ¡Uf! ¡Que me cago en ti, eh! Oye, cargarme el mundo tendría que ser como una victoria, eh! O sea, os he matado a todos y dan en definitiva ¡Dale, dale, dale! ¡Dos dos negros! ¡Dos negros! ¡Dos negros! ¡Amiti, miti! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Un casco de hierro! ¿Un casco? ¿Si, me lo dejas? ¡Pero! ¡No se suponía que eran malos estos! ¡Pues se suponía! ¡Pero es que él va en contra de las reglas! ¡Si, el antisistema! ¡Mira! ¡Ahora tengo protección! ¡Tengo la puntita con protección! ¡Hala! ¡Se lo tiene difusión, proyectil! ¡Diga, niño! ¡Protectión contra proyectiles! ¡Vale! ¡Pum! ¡Gracias! ¿Qué pasa a este? ¡Pero qué? ¡Pero qué? ¡Pero qué se suponía! ¡El mío salvaje! ¡Se suponía que son todos malos! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ese no es malo! ¡Ese no es malo! ¿Tú no tienes un pico de hierro? ¡Pica, pica! ¡Compartimos! 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 ¡Compartito! 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 ¡Wau! ¡Wau! ¿Quién diría que los Lucky Blocks Negros sean los mejores? ¡En verdad! ¡Si! ¡Lo peor es que no me habéis dejado! Las apariencias engañan ¡Troll y borracho! ¡Troll y borracho! ¡Cuidado! ¡Que peligro! ¡Ey! 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 ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Que de ambrosio! ¡Que me pasa! ¡Dale! 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 ¡A rojo! ¡A ninguno! ¡Al negro! ¡Que no queda negro! ¡Trolli! ¡Que no tengo más flechas! ¡Dame más! ¡Tengo! ¡Uy! Es el negro rojo Entre medias Bueno que la gente vote en la encuesta Que le parece que es rojo O negro Rojo 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 Esta rota es vieja como tú Para ti Dos rojos hemos dicho no Esa es mía No, no, no Toma tú, la tuya, no la quiero No la quiero Esparta, dame la espada Esparta, dejá de robar Así soy yo Te da regalo Vale, ¿Cuál más te había dado? El naranja El naranja Abre, abre, abre El naranja no me gusta No, el troll no Esto se rompe el mapa Si, ten cuidado Guau, cristales No, no rompa Cuidado Un trollino.exe Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra No me quedas en continuación Fuera No me quedas en continuación No me quedas en continuación No me quedas en continuación Bueno pues como no quedaban lucky blocks negros Ese cuenta como, como negro Vamos casi, casi empate Que todos menos Timba Que Timba va ganando Yo Uuuu Toca la batalla final Que decíais al principio De que iba a ganar Espera Vamos a igualar las cosas Me cago en tu prima la coja Si Y cuidado Timba Que aún no estamos empatados No vale, tramposo Bueno, tienes razón Venga Timba Muero contigo Nooo Vale, ahora si Las cosas están muy empatadas Vamos a hacer la batalla final Vale Espera, pero Antes, antes yo quiero hacerme una cosita eh Pin Van Pun Mira que guapo estoy Para que haces una mesa así Mira todas las que hay aquí Ah Que bueno Dejame en paz Arreglemos nuestros problemas en La arena Mira, 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 mira mi espada Buoh Uuuh Uuuh Te tengo menos muertes cuando acaba el combate Ganas, si mueres no puedes resfamear Vale, paylea Vale, timba Vale, timba Vale, timba De pantalones especiales No, no, no Yo digo que focus a timba No te hace presionado Vale Porque no Porque no se muere y esparta morió por caída su mayor enemigo fue la gravedad me ha matado con un pico de hierro con un pico de hierro que te ha matado el mango pero trolly cuando has muerto pues nada decíais que había perdido esos pantalones están muy chetos que no se muere acepto mi derrota bueno felicidades timba eres el claro ganador por esta vez la suerte estaba de tu lado y bueno chicos espero que os haya gustado mucho esta ruleta si queréis que hagamos más simplemente dejar un buen adiós quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 y